Add disarín buttons menor que img width igual a 600 height igual a 400 src igual a https 2.0 barra barra www.expreso.com.pe barra wp guión content barra upload barra 2018 barra 07 barra simena guión y guión mateo punto jpg signo de cierre de interrogación x48288 class igual a Attachment Post Thumbnail Sys Post Thumbnail WP Post Emails Alt igual a srcset igual a www.expreso.com.p-wp-content-apploads-2018-07-symena-y-mateo.jpg600w.https-2.com.p-wp-content-apploads-2018-07-symena-y-y. Jenga guión Mateo guión 30-0-0x200.jpg300w.sys es igual a Max With 600px 100px, mayor que próximos al estreno de la tercera entrega de Hotel Transilvania, anunciaron que los influencers peruanos Jimena Galeano y Mateo Garrido Leca formaran parte del elenco de actores que prestaran sus voces a los personajes del film. Según confirmó la productora del Hotel Transilvania 3, mediante un comunicado de prensa, Simena Galeano y Mateo Garrido Leca interpretarán a Carl y Lucy, una pareja de novios que celebrará su luna de miel. En el clásico Hotel de Drácula, las voces de Simena Galeano y Mateo Garrido Leca se unen a la de otros latinoamericanos en esta producción, como Germán Fabregat, Violeta Isfel, entre otros. Hotel Transilvania 3, llegará a las salas nacionales este 12 de julio. Respecto a los jóvenes peruanos cabe señalar que debutaron en la pantalla grande con una breve aparición en la película peruana, soltera. Codiciada, sepa más de, de mi lobato, instantánea supera los 2 millones de, likes, foto, menor que iFrame Style igual a, border, non, overflow, hidden, src igual a, HTTPS 2.s barra barra www.facebook.com barra plugins barra post punto php signo de cierre de interrogación ref igual al https 2.s barra barra www.facebook.com barra diario punto expreso barra posts barra 2058 791 344 173714.